Se va a ganar en seguridad, se va a ganar en mantenimiento y sobre todo en dotación de servicios como por ejemplo para evacuar las aguas pluviales. Vamos a hacer una mejora integral del tramo de los 11 kilómetros porque esta carretera es la que tiene mayor densidad de tráfico de la isla de La Gomera.